Esta ley de 2010 obliga a los bancos y entidades financieras en general a digitalizar el DNI de sus clientes e incluso en algunos casos, otros documentos. Dice el gobierno que con ese control virtual de nuestra identidad el Estado tendrá más armas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las entidades han tenido cinco años para avisar a sus clientes e incluso para informarles de la situación. Muchas lo han hecho, aunque muy tarde, y otras no. ¿Y le han avisado? No. No. Realmente por ayer, que dijeron que es mañana, el último día, y en la tele también lo han dicho unas cuantas veces, pero mandar de cartas eso no me han mandado nada. Yo por la gente de aquí del pueblo no me he enterado que hay que hacer eso porque si no bloquea las cuentas. El Ministerio de Economía se ha reafirmado. No hay más plazo. A partir de mañana las cuentas de quienes no hayan digitalizado su documento de identidad quedarán bloqueadas. Sin embargo, algunos bancos y las propias asociaciones de consumidores como Ausbank y UCI aconsejan tranquilidad. Yo creo que tenemos que trasladar a los consumidores que estén tranquilos, que su banco de confianza le va a avisar, es decir, le ha tenido que avisar con ese tiempo prudencial y que si no se ha llegado a tiempo, evidentemente habrá un cierto margen. Hay algunas entidades que ya lo están planteando, se va a dar un plazo mínimo, pero es una medida, no a través del Ministerio de Economía, va a ser una medida interna por parte de algunas entidades financieras, donde se le va a dar un plazo hasta el 10 de mayo para digitalizarlo y para escanearlo. En cualquier caso, y según estas asociaciones de consumidores, las entidades estaban obligadas a informar a los clientes. Si no lo han hecho y hay un daño, se debe reclamar.